La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La palabra Teotlalco significa tierra de dios o tierra de dioses, un paraje que se llama Teotlalco Viejo, que según cuenta la historia que allí estaba establecido el pueblo de Teotlalco, pero por órdenes del gobierno el pueblo lo bajaron a estos lugares porque había mucho robo, mucho secuestro. Entonces la poca gente que se estableció en estos lugares pensaron construir este templo. Inició a construir el 6 de enero de 1805 y se terminó de construir el 5 de enero de 1905. Entonces desde ese tiempo el pueblo de Teotlalco pues celebra cada año el 5 de enero su aniversario, en memoria pues a nuestro patrón que es San Juan Bautista. Soy el padre Gerardo Pérez Alfaro, soy el párroco de San Juan Bautista Teotlalco, Puebla. Me encuentro muy feliz, muy contento de poder colaborar en la diócesis en esta parroquia de la zona sur del estado. Y ahora al ver el trabajo pues hay una riqueza muy grande. Pienso que es fundamental lo espiritual, por eso hemos acercado la Eucaristía cada ocho días en toda la parroquia. Dado que relativamente es pequeña, nueve comunidades, aunque sean comunidades muy pequeñitas, pero sí que llegue pues el Evangelio, la Eucaristía. Hemos venido trabajando mucho sobre lo espiritual, que está evangelizando a las personas, pero también además se está haciendo obras. Aquí principalmente en Teotlalco se ha organizado mucho trabajo para mejorar nuestro templo, ya que como ustedes se dan cuenta, falta mejorarlo mucho también en su construcción. Ahorita el padre Gerardo emprendió el trabajo de la cúpula, se invitó a toda la comunidad a colaborar económicamente, ya que todas las obras que se hacen aquí es por la ayuda de todos los hermanos. A raíz de esto, de todo el esfuerzo que ha hecho nuestro sacerdote, el padre Gerardo, se ha estado logrando los planes, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de toda la gente, vamos caminando poco a poco. Tenemos aquí la casa de misioneros, de visitas, para que la gente que tenga casa, pues esté contenta, que esté feliz, que descanse rico, que podamos compartir esto también de la misión, del servicio, de llevar el Evangelio a nuestras comunidades. Nuestra intención es de que nuestros hermanos que vienen a evangelizarnos tengan un lugar digno donde estar, donde dormir. Tenemos tres salones de catequésis en la parte posterior del templo, y vamos a hacer otros tres saloncitos arriba porque hacen falta. Ahorita, Dios quiera, tenemos aquí ya los planos, se va a modificar el presbiterio, es nuestro altar mayor que nosotros le decimos aquí. Vamos con el ornato del templo, hacerlo, pues una casa agradable, hermosa, bella, y aunque va a ser así poco a poquito, bueno, tenemos el ánimo para tener esta sinergia de venir, de estar con los hermanos, de crecer juntos. La gente es muy generosa cuando ve que hay el trabajo, sin pensarlo, ¿verdad? Ni un vaso de agua ha dado al pobre nombre de Jesús quedará sin recompensas, palabras del Señor Jesús. Y manejamos pues esto, ¿no? También de un signo de gratitud, de reconocer cuánto recibimos, pues que se transformarán en oraciones, ¿no? Cada domingo se hacen bailables y se hace una bonita convivencia de familia. Todos nos reunimos a ver los bailables y a la vez la gente compra los productos que aquí se venden y a la vez está cooperando para hacer la obra de nuestra parroquia. Se han hecho diferentes actividades, fernés, en donde se va juntando un poquito de fondos para esto, ¿no? Y nuestros hermanos que están en Estados Unidos igual han puesto su granito de arena, porque nosotros solos no lo podríamos lograr. Necesitamos el apoyo de toda la gente y se ha ido dando poco a poco. Este esfuerzo que hace el Padre se ve reflejado en todos nosotros como ciudadanos. Tener contacto con los hermanos que han dejado su casa, su patria, su gente y ver el sentimiento que hay en su corazoncito, en sus vidas, escucharlos. También ellos son nuestra parroquia. Decirles a los hermanos que se encuentran allá, pues que ánimo, que estamos unidos en la oración, que los queremos mucho, que rezamos por ellos en la Eucaristía, en el Santo Rosario. Y un fuerte abrazo a todos los hermanos y de verdad que hay muchos sacerdotes que oramos siempre por el nuestro arzobispo. Por eso abrir nuestros espacios a la comunidad cristiana, eso también es algo que favorece mucho al crear un ambiente de familia en comunidad. Que se sientan a gusto, que vengan felices a casa. Nuestra comunidad de Teotlalco está uniendo muchos lazos así de amistad a través del Evangelio. Aquí en la iglesia estamos con gusto y con alegría, no por obligación. El Padre Gerardo nos ha motivado aún mucho más a su llegada, un año que tiene con nosotros. Los cambios se han dado de buena manera. Todos nosotros estamos bien entusiasmados, estamos echándole ganas y queremos cambiar nuestra parroquia. Pues, que se vea una parroquia grande, una parroquia alegre. Una casa acogedora, espacios dignos, espacios donde los chavitos vengan, que jueguen, que los grupos estén más atentos, que pongamos a disposición recursos didácticos, material pedagógico para la catequesis. Y bueno, siempre hay que invertir en pro de la formación. Con esfuerzo de todos creo que lo vamos a lograr. Reciban un saludo de sus hermanos de Teotlalco. Los esperamos con los brazos abiertos. Cuando gusten acompañar a venir a visitarnos a Teotlalco, tendrán unos hermanos alegres y contentos. Es una pastoral integral, que abarque todos los aspectos, las dimensiones del ser humano, el área humana, afectiva, el área deportiva, lúdica, el hecho de la formación en la catequesis, en la preparación sacramental, en el hacer amigos, en el estar juntos. Más que compañeros, somos amigos. Que Dios les come de bendición y aquí estamos con mucho gusto a sus hombres. Bienvenidos a Teotlalco. Teotlalco